Hola amigos, continuamos con un nuevo video acá. Ah, se escapó la cancha. ¡Ah, che, venimos, ve! Ahí la... ¿Huyéndose fue? Ya, ahí viene si agarra, cabal. Ahorita le va a echar el otro niño. Espero que le doy vuelta o le doy vuelta. Se fue huyendo yo, cabal. Sí. La noche le listan, ¿no? Échale ahí una vez, ¿verdad? Sí. Échale ahí. Bueno, pues. Aquí ya están sazonando. Sazonando, digo. Contimentando, sazonando igual lo mismo. Contimentando el... El pollo, vean. La cancha se había escapado, pero la hicieron retroceder para atrás otra vez. Jaladito, le hizo la mamá. Qué cosas, ¿no? ¿Mamá y los brazos? ¿No hay por ahí? Es que es bastante, va. Sí, ahí se va a agarrar vuelta. ¿Son dos bolsas de esta? Ahí, ahí falta. Le voy a echar yo una vez esto, ¿verdad? Para que lo... Digo, yo va. Debo dar un poco vuelta y le termina de agarrar. ¿Por qué te va? Se va a agarrar. La espalda de la tía, Tomás está grabando. ¿Y ese qué es? ¿A qué le puedo ayudar yo? A freírles. Vamos a echar. Pollo. Vas a juntar fuego. Allí va a juntar un fuego. Si tal vez quiere algo lo hace. Ahí tiene todo el... Esos son sal de ajo, sal de cebolla, va. ¿En dónde se va a juntar el fuego? ¿O no le echan eso? Venga, a la mirla. Trabajadora a la mirla. Aquí, mira. A ver si aprendemos a cocinar bien. Mira, ¿qué más? No. O cuando nos casemos. Pollo, ¿qué andas pensando en cazar? Estoy con la esperanza de cazar, vamos. Yo ya no quiero nada ya. Sí, yo pero... ¿De repente? Ay, sí, ya quedé... Ya no, ya... Curado. Sí, y mis ilusiones fueron al suelo ahorita. Es que con Brian, ¿cómo? ¿Cómo vean mis sentimientos? No. Porque vos querés, Brian. Ya, entonces ya no. Ya quedé curado. Curado de una vez de esta vida. Mira, miren. Ahí está el pollo, vean. Ya se va a empezar a freír. Por acá tiene ya el aceite. ¿Y eso es para? Salsa. Ah, la salsa. Ah, pucha. Está buena la cosa. ¿Por qué? Se siente el olor, salsa. Ah, pero vos no comes pollo, dijeron ya. No, ya, no. No comes pollo frito. Así dicen, pues. Lástima, mira, eso no te toca, a ver. Ya le echó sabor. ¿Y cómo está el sabor? Ah, ¿cómo está el sabor? Yo solo le voy a terminar de dar vuelta bien, bien. Dijo, ¿qué tiene? ¿Está buena? Está nice y lo escupió. No, no, no. Está pipiripado y lo escudo todavía. ¿Qué se sintió, güey? ¿Está buenísimo no lo habían echado? No. Ya, me va lo mismo. Bueno, pues, amigo. Es río. Vamos a ver que ya lo van a echar al sartenazo. Víjame. Víjame. Pusita. Ah, si brincas. Mira, mira. Tiene ahorita bastante aceite, va, para que salga bien. Ay, qué lindo. Dos letras tiene ahí. Dos litros. Está bien, está bien. Ay, está bien, está bien. ¿Y hoy? Sí. y luego sale más como estaba bien caliente bien sazonado que rico va a estar el almán ah ese es de ella de la cancha o sea que ella tiene sus traces aparte mira cuando se junta con mario y yo cuando se junta con mario pues si algún día se aparta tiene sus traces es bueno que ella piense en su barco yo vi que tenía ah lo sacó de ahí ah si porque iba a sacar los troces o sea que eso ya está frito ¿cuál? ¿le le falta más? y le cae bastante todo cabe en un jarrito sabiéndolo todo cabe en lo posible es que cuando ya se fríen que se van haciendo así pequeños también ajá se incutan ¿por qué será? porque encoge la carne ajá y como va haciendo cocimiento también eso es cierto igual que los chucharrines que los chucharrines son pequeños y se agrandan ajá en cambio eso no yo una vez voy a freír bastante ¿a dónde? ¿a una fiesta? a una hélida a una cocada ajá como lo de 3 a... vamos a ver como lo de 5 bolsas bastante 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 sí comenzamos a las 2 de la tarde y terminamos ya de noche de noche ahí volvió a poner su... sí sí que rico tiene que cocer el tomate así es acá ya está bien sí puchica ¿dónde andás? ¿dónde andás? allá allá hasta allá ¿por qué no me dijiste? un bloco ¿cómo estabas grabando? allá trae el otro azul ¿y qué van a hacer aquí? ajustar el fuego o sea que van a hacer otro juegazo aquí sí pero no sé cómo lo pongo así 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 es casi ahí voy a freír el pollo para... para que torpie más allá ahí está bien oh ya veo pues está bien en la masa ajá hay que aplicarlo de la ropa en la masa porque en un solo juego no se puede no se puede no se puede pero rapidísimo y como el patojo se tiene que ir a trabajar ahí está pues tiene que salir luego el almuerzo entonces sí ¿te cansaste acá? está fuerte el sol va sí sí pobrecita miren su carita carita pijulla carita pijulla carita pijulla vamos a... vosotros tienes bueno pues amigos seguimos miren ahí están echando la picada de la verdura ajá para el arroz ¿y qué es lo que lleva el arroz? bueno que hay quienes los... ¿qué dicen ellos? o sea yo sé lo que lleva pero hay quienes lo hacen diferente hay quienes lo hacen diferente ahorita le vamos a echar zanahoria chile pimiento ¿solo eso? tomate tomate y ceboll oh y pero ¿con qué hacen ustedes? ¿con aceite o con margarita? con aceite ¿sabe bien con margarita? sí ¿y ustedes lo sufríen de primero? ¿cómo? o sea que sufríen el... creo que sí es que no sé yo realmente no me he fijado cómo es que hace el arroz mi mamá ¿así? ajá vean ahí están las tres mujeres pero usted dice que es el gran cuchillota ¿por qué? no habrá otra en la fila más chiquita más chiquita mi filo tiene más la fuerza de fecha y me llega la... también es que le den otro a mi cuchillo bueno pues mucha ¿dónde? ya más miren ahí van ya avanzando las chicas ya ajá ¿te gusta hacer eso gan? sí a mí me gusta como te dije en el video anterior que me gusta mucho la cocina ay me gusta pero puedes cocinar algo sí ¿qué es lo que más puedes cocinar? este... caldos algo caldos de pollo de res una vez he hecho nomás pero eh... yo estaba viendo en YouTube los pasos como era la receta porque no sabía ajá y... hecho pollo frito mojarras fritas o sea por ejemplo si a mí me dejan algo que lo hagas yo lo hago pero no sé si me saldría bien o mal a mí me gustan hacer mucho los forrados forrados de huevo forrados de... ajá de pacaya y tal me gusta hacer mucho lo que son huevos rancheros así también qué bueno sí con chilo bastante chilo ajá ahorita quiero hacer una de las salchichas que te enseñé ajá también eso quiero hacer ya ajá y por acá vean amigos ya está el pollo mire casi listo le voy a hacer el flash mire pfff escúchame a todos eh poquito humo ya casi estaba a ti sí sí cuánto tiempo más es que lo que usted le da de cocimiento depende cómo está el juego así como ahí como entre cuantos dice tantea usted que está entre 15 minutos está descontando como en cuantos digo unos 15 minutos ah 15 minutos y ya está va sí es que el sartén ayuda también bastante no ah sí y son especialmente para eso va ajá y para llorar el pollo oh sí eso está bien miren amigos vean como como cuantas libras espérame como cuantas 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 libras le cabe ahí dice usted a ti Tomás vamos a ver 1 2 3 4 6 libras 6 libras de pollo sí y soplar el humo que aquí se mira vean amigos entre el humo anda la tía Tomás 6 libras de pollo va eso es bastante va sí miren amigos como se ve desde aquí jaja que pollo ese más rico ah vaya miren miren ahí tiene su me llega sacó el tomate ya esos son sus guantes digamos para eso especialmente los compro ajá esto está bueno para mis cocineros no le pasa lo caliente no pues está bueno todo ajá va pues y esto para acá tía agua para el arroz o sea en este traste va a ser el arroz no agua allí para ya va a estar hirviendo se dora el arroz y se le deja caer el agua caliente para que cosa más rápida sí o sea que es como para la comida más rápida hacerlo más rápido ah sí así es vean aquí juntaron el jueguito ya miren yo creo que la Gaby lo juntó sí le costó le costó la muchachita pero la cosa es que la sentí no te estás contenta Gaby que ya estás chambeando bien en tu primera chamba de cocina bien llega y ya ay me asustó estoy súper contento no como eres mucho contenta mucho contenta y la Mirla también cómo te sentís Mirla con nosotros como este a ustedes ya los conozco pues o sea con Araviela también ya ya nos compartí otros otros momentos y entonces ya ya no es como que entras a un grupo y no has convivido con ninguna de las personas con vos ya han dado también así que hemos convivido un poco ya no es igual como cuando entras de cero con alguien que no conoces y ya para dar confianza verdad pues sí ahí sí y aquí que ya he venido aquí con doña Tomasa y aquí anteriormente pues lo estuve aquí la ves pasar eso sí ya no es difícil ya así es entonces vamos a dejarte por acá y veámonos en un próximo un próximo